Aquí está la diputada federal Yulma Rocha, muy equilibrada, es un panista, un aprista, críticos ambos de sus respectivos, de la realidad del país diría yo, el que incluye a los partidos. Yulma, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Se echaron un fast track el presupuesto, fue muy rápido el debate del presupuesto 2018. Pues no fue fast track, la verdad es que... Dicen que fue el regalo a mí de los bancados. No, la verdad es que hubo una discusión intensa en la comisión de presupuesto, un análisis de muchos días, el que haya llegado el último día de la dictaminación y de forma rápida se haya votado, significa que ya había acuerdos previos a partir de una discusión de muchos días. Entonces, no, la verdad es que fue... es un presupuesto que nos parece que equilibra las finanzas, que protege los programas sociales. Hay un presupuesto importante para el tema de reconstrucción, que por cierto, hoy la Secretaría de Hacienda en su página de internet da a conocer el origen y el destino de todos los recursos destinados precisamente para la reconstrucción. Para hacerlo de forma transparente que la ciudadanía tenga la confianza. Lo que aportó la sociedad también. Es correcto que tenga la confianza de que ese recurso y esos apoyos están destinando de la mejor... Y que están ejerciendo para lo que fueron donados o fueron destinados. Entonces, y yo creo que en el caso de Guanajuato, yo creo que a Guanajuato le ha ido bien, por más que se queje el gobernador. Yo creo que a Guanajuato le ha ido bien con el presidente Enrique Peña Nieto, porque a partir del 2012, Guanajuato ha tenido un presupuesto... Así como en Guanajuato con Márquez ha incrementado la inseguridad exponencialmente, el presupuesto ha ido en aumento. O sea que no ha tenido pretextos por recursos. ¿Pero es menor este año de 2018 que de 2017? Hubo un aumento de participaciones y desde el 2012, por ejemplo, que tuvo, tenía, ¿qué te gusta? Creo que cuarenta y tantos mil millones de pesos, ahora tiene sesenta y ocho mil millones de pesos. Entonces, me parece que a Guanajuato ha tenido un ingreso importante, un presupuesto importante. Es de los que más, de los estados que más presupuesto tiene. ¿Destinado a qué? Porque cuentan ahí, por ejemplo, mil quinientos millones de pesos del Zapotillo. Es correcto. En una obra que está inconclusa y de la que no se sabe qué va a pasar, porque la constructora encargada que ganó la licitación, la concesión federal para operar un acueducto está quebrada. Entonces, de repente dices, ¿a dónde va ese dinero? Que además no pintan en los treinta y siete mil millones que ya han gastado ya. Ojalá que se resuelva el tema y sobre todo que se dé claridad y transparencia en el manejo de los recursos y de qué es lo que va a suceder. ¿Se dio la visita a los gobernadores, a los diputados, como ocurría antes o esta vez fue menos? No, sé que los gobernadores estuvieron, por supuesto, en tus pláticas con Hacienda y con sus grupos parlamentarios. El de Guanajuato jamás ha buscado, al menos a mí, no me ha buscado como priista. Pero bueno, eso no es una limitante para gestionar recursos económicos para Guanajuato, para aprobar un presupuesto para Guanajuato. Darle una lanita al Zoológico de León. Es correcto, vengo precisamente de visitar el Zoológico de León, donde dimos seguimiento a un recurso que yo gestioné, 2.5 millones de pesos, que a su vez fue, la verdad es que quien tocó las puertas de la Cámara de Diputados fue el regidor Sergio Contreras, y donde coincidimos en que los espacios como el Zoológico de Esparcimiento y de Convivencia Familiar tienen que ser apoyados y que con ello construyeron una barra perimetral que sirvió como condición, o era la condición que les exigían para una certificación de tipo internacional para el zoológico. Entonces, muy contenta de formar parte de esos proyectos también el año pasado. Aunque no sea tu distrito. Aunque finalmente dice la Constitución que somos representantes de la Nación, Arnoldo, y me parece que es importante el apoyar ese tipo de proyectos, como por ejemplo el Teatro Bicentenario, que también apoyamos con un recurso importante y que daremos seguimiento también. No he tenido la oportunidad de ponerme en contacto con la gente del Consejo, lo haré en su momento. Y que es parte del trabajo también de los legisladores. Los legisladores, aparte de hacer leyes, que es la principal función, hacerlas y reformarlas, también está la de fiscalización, es decir, que esos 68 mil millones de pesos que se aprobaron para Guanajuato, el gobierno del Estado los ejerza con transparencia y con honestidad, y cuando no sea así, es denunciarlos. Viste lo que se ha publicado en estos días, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por recursos mal ejercidos en Guanajuato. Se habla de muchos millones de pesos. Y del Estado y de los municipios. Del Estado y de los municipios. Y de los municipios. Muchos temas de seguridad, por ejemplo, que se les vencen los plazos. Es correcto. Por ejemplo, en el caso de Irapuato, Irapuato trae un subejercicio muy alto y que implica un daño, dice la Auditoría, un daño al patrimonio de la Federación, un daño al erario. Entonces, eso te habla de gobiernos que no están siendo responsables en las finanzas públicas, que a pesar de que tienen el dinero, por alguna circunstancia no lo ejercen, y por algunas circunstancias, entre ellas, pues bueno, está la omisión, la inexperiencia. Pero no son guardadictos porque es dinero que puedes no recuperar o sí. No, pero corres el riesgo, efectivamente, de perderlos porque son subejercicios. Porque se viene el año electoral. Y bueno, pues un reclamo de la ciudadanía era que lo que va a los partidos vaya a la reconstrucción. Entiendo que son cosas que la gente plantea así, hasta con un poco de coraje. Pero lo que sí es importante es supervisar. Entonces, ya lo de la reconstrucción está transparentado y va a ser posible supervisarlo. Lo de los partidos el año que entra. O lo de los gobiernos que ahora quieren reelegirse, los alcaldes, el gobernador tiene un candidato al que quiera apoyar. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguirle exigiendo a la autoridad electoral que realmente esté atenta al proceso y sobre todo al uso de los recursos públicos con fines distintos a lo cual fueron. Como el caso de Diego Sinoe, que la verdad es que signa un precedente muy malo. Toda vez que hay mucha evidencia, bueno, hasta los miembros de su partido, hay que recordar, el senador Torres Graciano denunció el uso de recursos públicos para posicionar la imagen de Diego Sinoe y no valió siquiera una amonestación pública por parte de la autoridad electoral, lo cual nos parece de verdad sorprendente e inaceptable. Y que le está dando prácticamente una carta abierta para violar la ley, no solamente a Diego Sinoe, sino también al propio gobernador, porque finalmente él es el jefe del Ejecutivo. Y eso sirve más precedente para los alcaldes que quieren elegirse. Es un tema interesante, porque le metieron mano, no fue tu legislatura, no fue las anteriores, a los órganos electorales, a los tribunales electorales, para que no estuvieran en manos de los gobernadores. Era el famoso tema, para que se federalizaran. Pero aquí los magistrados electorales son los mismos que teníamos antes. Los han ratificado a todos, los que ha puesto el PAN, los congresos panistas. Los ha ratificado al Senado de la República. El Instituto Electoral, creo que consultan también a los partidos políticos y aquí le dan mayoría a los panistas y en un Estado que gobierna el PRI le dan mayoría a las opiniones de los pristas. Mucha simulación en ese tema. Yo creo que tenemos todavía mucho que hacer para que quien llegue a los órganos electorales sea gente con experiencia en el tema electoral y que su actuar sea imparcial, porque eso debilita el proceso democrático de las elecciones y demerita sobre todo la confianza que puedan tener no solamente en este caso donde somos oposición o la oposición en su momento y por supuesto la ciudadanía en general. Entonces, esta parte la verdad es que de la reciente resolución de lo de Diego Sino es un muy mal precedente que, insisto, no le valió ni siquiera una amonestación pública cuando su salida, su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social fue el producto de la presión ante las distintas denuncias. Entonces, sí resulta sorprendente y que eso nos pone en alerta a los demás partidos políticos para estar atentos al actuar del gobierno del Estado y que aunque pareciera que no pase nada, pues tenemos que hacer las denuncias correspondientes. Y tú bien lo dices, también en el caso de los alcaldes que pretenden reelegirse, traen todo el aparato de gobierno con el cual tienen un alto nivel de exposición mediática, de uso de recursos para su posición personal, que también tiene que estar atento la autoridad electoral para que no se vulnere el principio de equidad en la contienda, acciones que generen inequidad en la propia contienda. Entonces, yo espero que en esa medida de la exigencia de la oposición, de los propios ciudadanos, de quienes son observadores también electorales, pues bueno, tenga un impacto en el actuar de las autoridades electorales. De cara a la contienda, ya se vienen los tiempos, ¿cómo ves a tu partido en Guanajuato? Pues bueno, yo al PRI... Levantaste la voz ahí en la asamblea pasada, en el Consejo Político, pues si no te hicieron mucho caso. No dejaron ni hablar. Pues no dejaron ni hablar. Mira, la verdad es que en el PRI todavía tenemos un... en el PRI de Guanajuato todavía tenemos un largo camino que recorrer en la consolidación como una oposición. Pero ya se acabó el tiempo. Sí, pero mira, por fortuna hay muchos liderazgos en los municipios, en los distritos, a nivel estatal, que me parece que juntando el esfuerzo de cada uno de ellos en su momento tiene que sumar para el fortalecimiento. Sería la chamba de una dirigencia estatal de partido político. Pues sí, y yo... Las condiciones no van a ser las mismas que en el 2015, yo espero eso. Toda vez que hay una elección presidencial y que agrega nuevos actores, un comité nacional que yo creo que estará vigilante en la designación de los candidatos, en la designación de las candidatas, y con ello sumar esas fortalezas que tienen estos liderazgos para, en suma, que fortalezca al partido. Entonces yo confío en que eso pueda suceder independientemente de quién encabece los esfuerzos de la dirigencia. Yo creo que quien vaya a ser, quien abandere el esfuerzo de la gubernatura por parte del PRI debe de ser lo suficientemente inteligente para sumar todas las expresiones al interior del partido, porque en la medida de que el PRI sea incluyente va a estar sus posibilidades de éxito. ¿Te apuntas? Por supuesto que quiero participar. ¿Para la candidatura de gobernador? Yo quiero participar en el proceso electoral, Arnoldo. El partido estará haciendo su trabajo de escultación, de revisión, quiénes son los mejores perfiles, los mejores posicionados, de experiencia. Eres una política joven, pero tienes una trayectoria importante. Tú eres diputada local, empezaste de regidora muy chiquilla, ahora diputada federal, por segunda vez también. Pues a ver, ¿qué pasa? ¿Crees que Guanajuato pueda...? Hace rato hablábamos de que Alejandra Gutiérrez, la diputada panista, salió a declarar. Hace unos momentitos, cuando le preguntamos si se quería seguir siendo candidato, buscándole candidatura a la alcaldía de León, se quejó de violencia en contra de las mujeres, de discriminación fue la palabra que utilizó, no violencia. ¿En tu partido qué? Bueno, yo creo que en todos los partidos se van a... Se corre el riesgo de que se presenten... La misoginia sigue rampante. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que en todos los partidos se corre el riesgo de que se presenten al interior, en los procesos de designación de candidatos y de candidatas, por supuesto. Y hacia afuera ya en la campaña, por supuesto, que se van a presentar. Toda vez que va a haber más mujeres participando, va a haber más mujeres como candidatas, y se corre el riesgo también de que haya más prácticas que pretendan inhibir su participación. Entonces, yo por eso recientemente fui a visitar al presidente del Instituto Electoral para pedirle que exista una instancia que reciba las quejas de las mujeres que en algún momento se puedan sentir violentadas o puedan ser objeto de alguna agresión que signifique violencia política de género, que no todo es violencia política de género. Pero que las mujeres que hemos sufrido violencia política, no tenemos a dónde acudir, Arnaldo. No tenemos a dónde acudir. No hay una instancia. No está todavía la reforma. A partir de un pronunciamiento que yo hice, ya se realizó aquí. Hay iniciativas hasta donde entiendo. Pero no tenemos a dónde ir, ni al interior de los partidos políticos, ni la autoridad electoral. Y lo más natural que nos queda es ir a un ministerio público, donde no va a encuadrar la conducta en un delito de violencia política porque no está tipificado, sino a lo mejor puede ser en denuncias o en calumnias. Y que es un, de verdad, es un viacrucis que tendremos que, que cobramos el riesgo de seguir padeciendo las mujeres. Entonces, sí, yo le pedía al presidente del IE que se hiciera una campaña intensa de respeto de los derechos políticos de las mujeres hacia la ciudadanía, hacia el interior de los partidos políticos y también en la estructura de gobierno. Y que se generara una instancia para recibir un protocolo de atención. Porque, insisto, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo... Y a dónde vamos no tratan el tema como debiera. Y entonces hay una total desprotección. Entonces, por supuesto que se corre el riesgo de que se intensifiquen estas prácticas al interior de los partidos políticos y también ya en la constitucional. Sobre el tema de... Me regreso. Tú participando como contendiente por la gubernatura, el método que recientemente se aprobó aquí, ¿tiene que ser validado todavía a nivel del Consejo Político Nacional? No, ya el Consejo Político Nacional le propició para que los estados ya aprobaran también sus métodos, así lo marcan los estatutos. ¿Sus métodos de las asambleas masivas? Una asamblea estatal, así lo marcan los estatutos, que lo elige el Consejo Político. ¿Lo ves equitativo? Yo creo que sí. Yo creo que es un... La asamblea es representativa del PRIismo en el Estado y creo que es un método para elegir... ¿Jugarías bajo esas cartas? Mira, yo creo que el candidato o candidata del PRI en el Estado tiene que salir de un proceso... Ojalá y pueda salir de un proceso de unidad, me parece que sería lo más adecuado, que se consolide en una asamblea. Y si no es posible, pues bueno, en una contienda interna donde los jugadores puedan tener la posibilidad de participar de manera igualitaria. En mi caso particular, yo por supuesto que quiero participar en el proceso electoral. Yo estaré a disposición de mi partido en el espacio donde crea que yo pueda ayudar y donde crea que le pueda ser útil a la sociedad. No estoy obsesionada con cargos ni con puestos y que... Yo creo que el partido estará haciendo estos procesos de análisis, de revisión de perfiles, de experiencia, de trayectoria, de proyectos que puedan encabezar y sobre todo que no estén señalados por ninguna irregularidad o actos de corrupción. Que me parece que la ciudadanía estará muy atenta a la revisión de los perfiles que presenten los partidos políticos, sobre todo en ese caso particular. Entonces, y no solamente yo, me parece que hay muchas mujeres en el partido que deben de ser tomadas en cuenta para encabezar proyectos ejecutivos y legislativos. Pero no nada más eso, que las mujeres estén tomando la decisión también, ¿sí? De quiénes son candidatos, porque tampoco me parece que sea correcto que las mujeres... Que te asignen para la cuota. No, o que nuestra candidatura dependa de la decisión de solamente de hombres. ¿Sí? Entonces, en esos espacios... No tienen muchas mujeres en la dirigencia local. Pues no, y por eso nuestra lucha de que se abran esos espacios de decisión a los distintos grupos que existen en el partido y entonces entre todos, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a la viabilidad de los mismos, se tomen las decisiones. Entonces, no es posible que sigan recayendo solamente en hombres las candidaturas o la decisión de si una mujer va o no va en un proyecto electoral. Pero bueno... Sí, que agarren las listas y sigan estando. Exactamente. ¿A quién metes aquí, a quién metes allá? Es correcto. Pero que eso lo estén decidiendo solo hombres. Y no hay una representación de mujeres en esa toma de decisiones. Entonces, ese es otro reto con el cual todavía tenemos que enfrentarnos. Yo creo que hay muchos perfiles en todos los partidos, ¿eh? En todos los partidos yo creo que hay perfiles muy valiosos de mujeres. En mi partido los hay. Hay muchas mujeres que pueden encabezar proyectos municipales, proyectos estatales, proyectos legislativos, proyectos ejecutivos y que debe de ser tomada en cuenta su experiencia y su participación. Y que, insisto, el partido tiene que dar condiciones de participación en condiciones de equidad. Aliento del partido, ¿cómo? Pues de todas las expresiones. Insisto, en la medida que el PRI sea incluyente va a tener mayores posibilidades de éxito. Yo creo que en Guanajuato se pueden recuperar muchos espacios y, por supuesto, que se puede recuperar la gubernatura del Estado. En Guanajuato se han dado condiciones también para la alternancia, igual que en otros estados. Hay una gran deuda social, por ejemplo, en el combate a la pobreza en el Estado. Y el gran fracaso de la administración panista, que es el tema de seguridad. Entonces hay elementos que pueden conjugarse sumados a un proyecto que yo es lo que yo he insistido al interior del partido, que en el Estado se genera un proyecto de alternancia. Sí, qué bueno que existan los nombres, qué bueno, pero me parece que tendremos que salir también con un proyecto que le digamos a la ciudadanía qué vamos a hacer en seguridad, que le digamos qué vamos a hacer en el tema de combate a la pobreza, que le digamos qué vamos a hacer en el tema de protección al medio ambiente. Eso es lo que tendrán que hacer. ¿Podrían empezar ya como precandidatos? Nadie está hablando de eso, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en ningún partido. Es que ese es el punto, que no podemos seguir acostumbrando a la gente, a la ciudadanía, solamente por el poder, por el simple hecho de ir por el poder. Quieren ser, pero no nos dicen para qué. Exactamente. Entonces, y cuando llegan, son los grandes fracasos en los gobiernos porque llega la improvisación. Llega la improvisación. Estaría bien que empezaras. Estamos... Y la suciedad la muestra. Yo creo que es una responsabilidad también porque me parece que cuando decimos que el PRI se tiene que posicionar, no es solamente una responsabilidad de la dirigencia, eso está claro, son los que tienen la mayor responsabilidad. Sí, pero también todos los demás militancias, sobre todo quienes tenemos un espacio de representación. Entonces, por eso estamos recorriendo el Estado, Arronlo, recorro mi municipio de manera permanente en Irapuato, recogiendo inquietudes, alimentando precisamente proyectos que en su momento lo pondremos a disposición de nuestro partido, de qué es lo que la gente señala, quiere, critica, y que el PRI se tiene que mostrar, ante todas estas circunstancias, pues como una verdadera opción de gobierno. Bueno, Yulma, pues te agradezco mucho. Al contrario. Tengo tiempo para platicar. Y nos vemos pronto cuando se lleguen las definiciones también. Para que ya me digas bien a qué vas. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a los de interés. Muchísimas gracias a Yulma Rocha. Vamos a una pausa. Tenemos información brevemente antes de la mesa de... La mesa de juego, zona de juego, de deportes de los lunes. Gracias.